La selección de Suiza se impuso a su similar de Camerún en el arranque del Grupo G de Qatar 2022, gracias a la solitaria anotación del Camerunes naturalizado suizo en bolo. Por su parte, Uruguay y la selección de Corea dividieron puntos con un encuentro sin goles, por lo que ambos sumaron una unidad en el arranque de las acciones del Grupo H de la Copa del Mundo. ¡Gracias!